En Ángel Gallardo y Corrientes Pueden ver que hay un cacerolazo por los aumentos Por los aumentos hay un cacerolazo Vamos a mirar acá a todos los vecinos Que cortaron la avenida Corrientes Y Ángel Gallardo pidiendo no a los tarifazos Mirá, mirá, mirá Toda la gente pidiendo no a los tarifazos A toda la gente Acá, Ángel Gallardo Ángel Gallardo Ángel Gallardo Acá vienen, quieren venir a correr acá, su derecho Vienen a cortar la avenida Corrientes, derecho Acá, un grupo de gente que vienen a cortar Acá la avenida Corrientes Como pueden ver, no, acá hay una ciudad que dice que no Por acá los chicos dicen que sí Estamos en Ángel Gallardo ¿Entendés? Vamos acá Nos van a pisar la mierda Más que callar de Corrientes Vamos acá en este cacerolazo Vamos Estamos todos cansados En esa mente del señor Mauricio Macri Pero cuando aumentaba Cristina nadie decía nada, ¿se acuerdan? Nadie decía nada Estamos en la cámara de arriba Cuando se enfocan Estamos en guarda 124 Gracias por el de ir Están encaprichados en cortar la calle Están encaprichados en cortar la calle Están encaprichados en cortar la calle Y no quieren que pasen los colectivos La policía no está Tendría que estar la policía para que no corten Si la policía no está, tendría que estar la policía Esto que están haciendo es un atropello Exactamente Pero bueno Pero bueno La policía no está La policía no tendría que estar No sé porque hay gente que Cierre de la calle Tendría que dejar un carril Ludo No sé por qué hace esto La gente azul No sé por qué hace esto 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 Acá se volvió a pedir como el 2001 Que nadie está como el 2001 A decir que se va a hacer todo Somos 20 Somos 50 No somos nadie Somos 20 Mirá Somos 20 Son 20 nada más Son 20 20 para cortar la calle Nada más Gente desubicada Como siempre Como hay en el país Son 20 personas Mirá 30 personas Mirá 30 30 30 personas Mirá 30 30 30